Hola, yo soy Chico, yo soy Moisés, hoy estamos aprendiendo constelaciones, tenemos nuestro telescopio y vamos a ir a... y vamos a ver la estrella del perro. No sé, no sé qué es, ¿qué es? ¿Pero qué es? No se va. No manches, ¿en si lo vieron? ¡No! ¡Eso está muy chido! ¡Ven! ¡Vamos cosillas! ¿Pero qué es? ¡Oh no! ¡Así se ve! ¡No se encuentra! ¡No se encuentra! ¡No se encuentra! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Fíjense aquí! ¡Fíjalos! ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Fíjense! ¡Fíjense! del cielo y de la constelación del perro con la estación del perro y bien, bueno, ya vimos a Sirius y la estrella chao chao